Si bien la política nacional criminológica era una deuda de una integración de todas las funciones del Estado y debería de ser también de la sociedad civil, de la empresa privada y de las organizaciones no gubernamentales para poder lograr aquellas fases importantes de prevención, evitar el delito, lo que se ha creado hasta cierto punto necesita de un carácter reglamentario muy importante, especialmente porque no se definen los roles o las responsabilidades que va a tener cada una de las instituciones que están colaborando en este trabajo de prevención o de política que se tiene para implementar. En ese trabajo de reglamentación no solamente hay que establecer la periodicidad con la que se va a reunir el consejo que está integrado por unas 14 o 15 organizaciones o entidades estatales. Esa es una gran estructura y cada uno debería de tener un proyecto porque hemos tenido experiencia en otro tipo de consejos que no se reúnen y nada más tienen el nombre, el rembombo. Ay, yo estoy del consejo tal, pero cuando se reúnen, qué es lo que hacen, nunca se sabe. En este, pues en esta ley se ha puesto un, como quien dice, una responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad cada seis meses. Vamos a darle tiempo y vamos a esperar a ver cuál va a ser el resultado. Nuestro invitado del Ministerio de Seguridad, Jonathan Ricks, ha hecho una explicación acerca de la ley y ha tratado de responder nuestras inquietudes y muchas de ellas tienen una respuesta cuando esté lista la reglamentación, algo que vamos a esperar.